Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo. Creo que pasaremos juntos temporales. Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo. Aquí estoy. Te traigo mis cicatrices. Palabras sobre papel pentagramado. No se firme mucho en lo que dicen. Aprenderán cada cosa que he callado. Ya pasó. Ya he dejado que se empañe. La ilusión de que vivir es muy doloroso. Qué raro que seas tú quien me acompañe. Soledad. A mí que tanto supe bien cómo estar solo. Soledad. Aquí está mi credenciales. Soledad. 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 Soledad.